Creo que voy a entrar en juego la semana que viene, pero prácticamente pues me lo tomo como un todo o nada porque estoy en una situación límite, necesito hacer un top 5 más o menos, he calculado, así que solo tengo eso en la mente. Sí, 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 completamente. Ya lo había jugado pero porque había venido aquí en plan vacaciones con amiguetes y lo conocí cuando lo abrieron y ya me gustó desde entonces, entonces ya venía sabiendo que era un campo que me podía ir muy bien y ayer cuando jugué pues lo confirmé, yo creo que aquí puedo hacerlo muy bien. Creo que he hecho un año muy bueno, no he fallado apenas cortes y es verdad que a lo mejor me ha faltado pues dar un pasito más para no estar en esta situación porque no he tenido ninguna semana que haya quedado realmente arriba, pero he sido muy regular todo el año y bueno pues estoy con un poco pues con sentimientos mezclados porque por una parte he hecho un año muy bueno, que también he tenido un poco más de suerte porque no he entrado en torneos muy gordos que yo pensaba que iba a entrar, pues Airis Open, Ladangil, a lo mejor en China que creía que iba a entrar en alguno, los dos de Sudáfrica que siempre he entrado a la escuela y no he entrado, entonces pues yo creo que esa ha sido un poco la clave, que no he tenido continuidad de torneos gordos y por otra parte como te he dicho no he hecho yo de mi parte para quedar muy arriba y dejar el trabajo hecho. Si te soy sincero, ha sido un poco pues eso, que realmente yo sé que en esas situaciones tengo que aprovechar el máximo y la presión ahí es máxima y bueno pues realmente a lo mejor me ha faltado más fe en mí mismo a la hora de la verdad para dejar el trabajo hecho. ¡Gracias!